un abrazo a los abuelos a los abuelos y bisabuelos les tengo esto nada más rapidito en casa de los abuelos esto me lo regalaron a mí cuando fui abuela en casa de los abuelos los nietos son bienvenidos los padres solo por cita así que a a a los abuelos y a los bisabuelos felices ya saben los padres solo por cita bien eh julio rapidito porque sé que tenemos un programa complicado mañana elecciones en la ADP ok ok espero que Juan Núñez salga electo Haití dice el editorial de Lenovelis los haitianos tienen el editorial de Lenovelis los haitianos tienen la habilidad de no poder llevarse bien no llegar a un acuerdo cuando esto finalmente sucede los signatarios del acuerdo suelen ser los primeros en intentar romper sus compromisos editorial de Lenovelis búsquenlo y vea lo que fue el lunes ayer lunes en Haití en Puerto Príncipe un desastre dicen ellos pero un desastre muerto secuestro eh un desastre primera de Lenovelis y segundo y último oiga esto el país pide Estados Unidos ampliar plazo para desgravar el arroz ese es el tratado que doñas mira las coincidencias de la vida doña Sonia está pidiendo eso y fue la que negoció el tratado de libre comercio el de recafta doña Sonia encabezó cuando el gobierno de el presidente Hipólito Mejía las negociaciones de el país en el de recafta sobre eso hay literatura en Google usted puede encontrar de todo ok de cómo ha funcionado el de recafta por ejemplo y esto finalmente dice el senador Bieluf dijo en el dos mil doce oigan esto el senador Bieluf Cabrera lamentó ayer que Sonia Guzmán hija del campo hija del campo negociera como titular de industria y comercio un tratado de un tratado del de recafta que condenó a la desaparición por a los productores de arroz leche carne y de otros productos alimentarios eso lo dijo el senador Bieluf en el dos mil doce ok dice un informe dice un informe del periódico el dinero el de recafta centroamérica y RD llevan desventaja en comercio de Estados Unidos lo mal que nos ha ido dice que ha pasado diez años después de la firma los resultados del libre comercio entre República Dominicana Centroamérica y dicho contrato ha sido negativo para estos sectores y finalmente tengo uno en el dos mil dieciocho industria y comercio estoy en el gobierno ya del PLD de recafta ha aportado institucionalidad a la República Dominicana decía Yahaira Sosa viceministra de comercio y Marcelo Salazar director de de Dicoex sin embargo ahí mismo en ese informe oigan esta perla Sosa Machado y Salazar refutaron una investigación del centro de estudio económico y sociales padre José Luis Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra financiado por la Cámara Americana de Comercio que indica que ha habido una ralentización de las exportaciones y una pobre participación de Estados Unidos en la inversión extranjera hay que revisar ese DR cafta Sonia se dice que se manejó muy mal la negociación ahora y finalmente pero además se necesitaba que sectores privados como el del arroz y otros se modernizaran con ese tratado se modernizaron no todavía usan mano de obra esclava ilegal esclava esclava ilegal porque eso es lo que usan los arroceros dominicanos se han modernizado se han tecnificado no entonces ahora estamos gritando que nos van a traer el arroz de Estados Unidos más barato que lo traigan que lo traigan que ustedes todavía están quemando la viruta del arroz y llenando la vega de ese humo y ustedes usando mano de obra ilegal y con eso que ustedes se han hecho millonarios arroceros ojalá desaparezcan si siguen así gracias julio cambio y fuera y y y y y y y y